Cuando no estás a mi lado, soy un rumor pasajero Que se entreverá en la nada, para soñarte en silencio Y entonces soy como un río, buscando el mar en tu cuerpo Sueño imposible es el mío, solo conozco el invierno Inalcanzable te miro, inalcanzable te siento Me niego a que esté prohibido, quererte como te quiero Pero si nunca sos mía, voy a soñar en silencio Y un día llego a tus labios, para decir que te quiero Cercana como una sombra, lejana como este cielo Distante pero conmigo, ausente pero te llevo Camino lleno de espinas, por el que siempre regreso Para encontrarme en tus ojos, y en ti quedarme de nuevo La noche trajo esperanza, ya se enteró del secreto Por eso brilla la luna, si te acaricio en el viento Pero si nunca sos mía, voy a soñar en silencio Y un día llego a tus labios, para decir que te quiero